Siento que me desgarras el alma entera Ya no me sacrifiques sin la razón Si es que por ti no pasan las primaveras Que son las que ablandecen el corazón Siento en el alma rota un dolor profundo Que no puedo arrancarlo de mi existir Ahora pienso en las copas y que en el mundo Todo está preparado para sufrir Siempre te quise decir que yo era niño El oro más sagrado en tu juventud Siempre te quise desde que yo era un niño Nadie será mi dueña si no eres tú Siento en el alma rota un dolor profundo Que no puedo arrancarlo de mi existir Ahora pienso en las copas y que en el mundo Todo está preparado para sufrir Ahora vivo esperando de tu cariño El oro más sagrado en tu juventud El oro más sagrado en tu juventud El oro más sagrado en tu juventud Y que en el alma rota un dolor profundo Que no puedo arrancarlo de mi existir Ahora pienso en las copas y que en el mundo Todo está preparado para sufrir ¡Suscríbete al canal!